Yo nací Lo que puedo ofrecer, lo que tengo no tiene importancia Si un amor llegara a mi vida, le abriría las puertas de mi alma Eso sí, he guardado sorpresas, las guardé poco a poco y con calma Le daré poquito a poquito, para que nunca se canse y se vaya Yo nací solo para dar, si me dan ya es mucha ganancia La sorpresa más grande que tengo, quien la quiera que venga a buscarla Pero soy un pobre, le advierto señor Pero si se anima, nos vemos mañana Yo nací solo para dar, si me dan ya es mucha ganancia La sorpresa más grande que tengo, quien la quiera que venga a buscarla Pero soy un pobre, le advierto señor Pero si se anima, nos vemos mañana